raíz cuadrada de 676 entonces para el método de descomposición primero ponemos acá el número y nos preguntamos este número se podrá dividir de forma exacta entre 2 sí porque termina en cifra para así que lo dividimos entre 2 sería 676 entre 2 338 como todavía termina en par de nuevo entre 2 y queda 169 esto ya no termina en par o sea ya no se va a poder dividir entre 2 tampoco se puede entre 3 ni 5 ni 7 ni 11 se puede entre el mismo 13 entre 13 queda 13 todavía se puede entre 13 así que entre 13 queda 1 como ya quedó 1 aquí ahí termina eso y dentro de la raíz va lo que quedó por acá 2 y 13 pero una sola vez cada uno con multiplicación ahora 2 como aparece dos veces exponente 2 13 dos veces entonces también exponente 2 ahora para hallar esto como tiene exponente 2 el exponente 2 siempre se elimina con la raíz cuadrada este 2 también se elimina con esta raíz cuadrada porque estaba adentro también a él afecta también quedó 2 por 13 que es 26 respuesta ya está ahora asegúrate que siempre sea positivo ahora cómo es el método fácil para el método fácil nos preguntamos a ver dos números iguales que multiplicados tds 676 a ver pruebas por ejemplo puedes probar este 20 por 20 queda 400 falta bastante verdad a ver 25 por 25 625 falta pruebas 26 por 26 así y justo da 676 acá están los dos números iguales o sea sale 26 este es otro método y listo 2 2 2 2 2 3